La vida es abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Por tu bello mundo, gracias, amado Señor. La vida es abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor, hay un solo lenguaje, el del corazón, hay una sola raza, la humanidad, hay un solo Dios y está en tu nombre. Salvo, que salvo, que favorezca tu libertad. Gracias a esa abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Hay un solo lenguaje, el del corazón, hay una sola raza, la humanidad, hay un solo Dios y está en tu nombre. Por tu bello mundo, gracias, amados. La vida es abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Salvo que favorezca tu libertad, salvo que favorezca tu libertad. Salvo que favorezca tu libertad, salvo que favorezca tu libertad. Por tu bello mundo, gracias, amados. Salvo que favorezca tu libertad, salvo que favorezca tu libertad. Hay un solo lenguaje, el del corazón, hay una sola raza, la humanidad, hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón, hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Salvo que favorezca tu libertad, gracias a esa libertad, también es por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, hay un solo lenguaje, hay un solo lenguaje, el del corazón. Salvo que favorezca tu libertad, gracias a esa libertad, también es por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Y aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un día por ti que hay una sola religión, el amor. Y da esa abundancia porque Dios es abundancia, entonces la pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad, también es por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios y está en tu nombre. Salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad, también es por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Gracias a esa libertad. Gracias a esa libertad, también es por el mundo donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay una sola religión, el amor. Hay una sola religión, el amor. Que hay una sola Gracias, amados La vida es abundancia porque Dios es abundancia Entonces la pobreza no es una victoria Salvo que favorezca tu libertad Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí Que hay una sola religión Que hay una sola religión El amor Hay un solo lenguaje El del corazón Que hay una sola religión El amor Hay un solo lenguaje El del corazón Que hay una sola religión El amor Hay un solo lenguaje El del corazón Salvo que favorezca tu libertad Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí Y no es abundancia porque Dios es abundancia Entonces la pobreza no es una virtud Salvo que favorezca tu libertad Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí Que hay una sola religión El amor Hay un solo lenguaje El del corazón Hay una sola raza La humanidad Hay una sola religión Hay una sola religión Que hay una sola religión Que hay una sola religión Gracias a esa libertad caminé por el mundo donde aprendí